La Carreta es un restaurante que se especializa en comida caribeña, asador y pizza rústica. Tiene un menú bastante amplio. Dentro del mismo encontrarás picadera, bebidas, menú para niños, sus platos principales y hasta postres. Cuenta con amplios gazebos, pistas de go-kart, campos de fútbol y coffee shop. Síganos en Facebook para más detalles de especiales de almuerzos y otras actividades. Para más información, llámanos al 787-856-8432, Restaurante La Carreta. ¡Gracias!